¡Gracias! 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 ¡Tienen dos puntos extra! ¿Y son? ¡Raúl y Juliana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Este María Pineda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se me va corriendo rapidísimo, por favor! ¡Gracias! ¡Justa Mary Pepina! ¡Quekin als! ¡Gracias! ¡Se smashing! ¡ifiñ light! ¡Este maria país! ¡Para fauna gente! Mira ¡mira! ¡Fu l precar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias público, qué bárbaros! ¡Gracias! Con el 57% de los votos la pareja salvada es... ¡Violeta y 있다는! ¡Felicidades! el segundo lugar ay no quiero llorar